Vamos al 124, que ya os he comentado en relación al 51 del Estaduto de los Trabajadores, la gran modificación y la gran problemática. Ya sé que es de una temática que igual alguno no lo va a ver, pero al que no le llegue un despido colectivo es que igual no está en una zona con marca específica y no tiene la gran crisis industrial. Los iniciados con posterioridad al 12 de febrero del 2012, se les aplica a este 124 que se retoca en el Real Decreto Ley 3 del 2012, 12 de febrero, iniciados a partir de esa pauta. Despidos colectivos, sin conciliación, cuando se demandan por representantes de los trabajadores. La decisión empresarial puede impugnarse, primero, por los representantes de los trabajadores, y por eso son despidos colectivos. Luego, al final, nos va a hablar de la posibilidad de impugnarlo individualmente y, entre medio, nos va a hablar de que incluso el empresario lo puede impugnar. La ley posterior, la ley 3, tuvo que retocar alguna cosa, que se había olvidado el Real Decreto Ley, porque ha tenido que decir, oiga, representantes sindicales, pero con implantación suficiente. Lo importante es que el párrafo segundo nos dice los motivos de la demanda y nos va a decir, al final nos va a decir cuándo el despido es nulo. Y dice que la causa legal, por supuesto, en comunicación escrita. Es que si la decisión de la empresa no se ha comunicado, ¿qué churro es este? Esto es como cuando se despide a uno disciplinariamente sin carta. Ahora, pues ya sabemos lo que hay, ¿qué hay? Improcedencia. Bueno, pues aquí, según ese requisito, sería improcedente, pero veremos cómo se puede convertir incluso en nulo, porque si hubiese habido, estamos en colectivos, y si no ha habido ni siquiera un procedimiento, ni ha habido un periodo de consultas, la desfachatez formal lleva a la nulidad. Segundo escalón, hace una carta comunicada en condiciones. De esto del disciplinario todo el mundo lo sabe, pero es que ahora en el económico, en el objetivo, es mucho más importante. Luego, ¿qué tengo que hacer? Documentarlas aquello. La siguiente causa de nulidad podría ser fraude, dolo, coacción, o todas estas situaciones de afectación al consentimiento. ¿Esto se va a producir? Pues la mayoría de la doctrina de esto no va a darse. Pues a veces sí, cuando hay que cambalache para las prestaciones. Es cierto, ya no está la autorización laboral, y por lo tanto no puede hacer ese control, pero sí que habría un procedimiento de oficio, y cualquiera de las partes. Por eso los despidos colectivos luego hay que comunicarlo a las administraciones. Y, por supuesto, nos queda, porque lo tuvo que recoger la ley 3, aunque ya lo teníamos en mente, nos queda que el despido es nulo cuando se han vulnerado derechos fundamentales y libertades públicas. Es decir, el improcedente se convierte en nulo objetivamente, porque está en una situación objetivada de nulidad, y no necesita aprobar nada. Por lo tanto, para elegir a quienes vamos a decidir, y preferencia y selección, hay que tener cuidado, por si acaso la extinción se convierte en nula. Temas de prioridades de permanencia, insisto, litis, consorte pasivo necesario, es cierto que las prioridades de permanencia se ven en los procedimientos individuales. Entonces, todo esto tiene que ir a la reclamación individual. Bueno, 20 días. Fijaros, se puede dar en la situación en la que nadie lo impugne. Transcurre 20 días, nadie lo impugna, y puede haber acuerdo, o puede no haber habido acuerdo. Y entonces, la ley, que no el Real Decreto Ley, ha inventado que sea el propio empresario el que pase el paño de si esto está bien. Para que nadie luego, posteriormente, le reclame no sé qué. Y cuando no se ha impugnado, por lo tanto, transcurridos 20 días del despido colectivo, si nadie lo ha impugnado, dice el párrafo tercero, el 124, que el empresario puede interponer demanda. Luego, moraleja, si haces una demanda colectiva, intenta que aquello pudiera ser, en su caso, ejecutable. Que los tribunales tuviesen todo lo posible para poderlo cumplir si hay que ejecutarlo judicialmente.